¿Qué va a pasar el 16 de febrero? Estados Unidos ya lo anunció. El 16 de febrero podría pasar algo impactante. Esto es que Rusia invada Ucrania. Y a partir de ahí se puede dar un enfrentamiento que llega a niveles inimaginables. Incluso los servicios secretos estadounidenses han llevado esta acusación a otro nivel, diciendo que Rusia iba a inventar un ataque a su propio territorio y hasta estaba contratando actores para hacerlo. Y de esto iba a responsabilizar a Ucrania, para así poder tener un pretexto y así invadirla. Pero Rusia ha negado todo esto, acusando que Occidente, la OTAN y sobre todo Estados Unidos están intentando que haya una guerra como de lugar, pero que si esta se dé, aunque Rusia no tiene el poder militar que la OTAN, aún así si tenía armas nucleares y que si atacaran a Rusia, la respuesta sería tan rápida que no les daría tiempo ni de pestañear. Tras todo lo anterior, se han encendido las alarmas en Ucrania. Y es por eso que hace unos momentos, el presidente de ese país ha mandado un mensaje, diciendo lo que va a pasar el 16 de febrero. Es por eso que él dijo lo siguiente y cito, nos dicen que el 16 de febrero será un día de ataque, haremos que sea el día de la unidad. Y es que sí, él junto a su gobierno ha firmado un decreto para que el 16 de febrero sea el día de la unidad del país, destacando que busca acomodar lugar la paz y que quiere resolver todo mediante negociaciones. Y es que aunque dejó ver que Ucrania tiene un ejército mucho más fuerte que el de hace 8 años y que los ucranianos actualmente tienen experiencia de combate única y armas de última generación. Esto con respecto a la invasión de Rusia a Ucrania hace un tiempo y cómo le quitó parte de su territorio, pero que aún así, Ucrania quiere la paz. Este es el cuarto discurso del presidente de Ucrania a su nación desde que inició este año. El 19 de enero dijo a sus ciudadanos que no debían llevarse por el pánico entre los rumores de una invasión rusa. El 24 de enero afirmó que la situación estaba bajo control. El 25 de enero comentó que la retirada de diplomáticos extranjeros era simplemente una prevención. Y en este último mensaje ha comentado que aunque aseguran que el 16 de febrero será un día de ataque, Ucrania ha decidido que será el día de la unidad, el día en que todo el país se une y que Ucrania quiera la paz y la piensa lograr con acuerdos, negociaciones y diplomacia. Es así que llega la pregunta que va a pasar el 16 de febrero. Ahora sí, suscríbete a este canal inmediatamente. Sí, suscríbete ya. Tanto en YouTube como en Facebook. Ya sabes, demente, noticias del momento. Tu cosmópolis, datos curiosos, inteligentes y que te harán pensar. Y Archivos Miedo, historias reales de terror y misterio. Pero ten cuidado, es muy perturbador. Te dejo los links en la descripción. Un gran abrazo. Bye. Yo soy Marco Antonio C. Y esto, esto es tu cosmópolis. Nos vemos pronto. Un abrazo fuerte. Bye. Yo soy Marco Antonio C. Gracias.